El S-82 Narciso Monturiol no se entregará a la Armada el año que viene como estaba inicialmente previsto. Según ha confirmado el Ministerio de Defensa al diario Murciano La Verdad, el sumergible pasará a estar operativo durante 2026. Recordemos que ya en abril, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó claro en una visita al Arsenal de Cartagena que el programa S-80 que lidera Navantia no marchaba según lo previsto y que no se podría cumplir con la fecha marcada. El S-82 va con retraso, pero vamos a intentar que sea el menor retraso posible, dijo entonces Margarita Robles mostrando su preocupación. No obstante, hasta ahora no se conocía el tiempo de demora en la entrega del sumergible. Según el citado medio, los retrasos en la producción se deben a razones técnicas y de personal. Las otras dos unidades del programa S-80 también se verán afectadas por estos atrasos. El Cosme García S-83 se espera ahora para 2028, mientras que el submarino Mateo García de los Reyes S-84 no pasará a manos de la Armada hasta dentro de cinco años.